Sacrificio, darlo todo a cambio de nada. ¿Cómo se llamará darlo todo a cambio de todo? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Máquina Literacy and Music después de una semanita más o menos del último video. Este pulmón, este pulmón en el que respiramos arte, literatura, música y cine. Este pulmón en el que doy un poco mis impresiones de los libros que me leo, en el que doy mis propias versiones de algunas canciones en cuanto a covers, en el que hablo de algunas escenas que me obsesionan en el cine. Entonces, nada, bienvenidos. Hoy les traigo La muerte de Artemio Cruz, del escritor Carlos Fuentes. Vamos a ver qué ocurre. Bienvenidos. Bueno, Carlos Fuentes no sabía. Nació en Panamá. Yo pensaba que era mexicano al 100%. Nació en Panamá en el año 1928. Me imagino que a lo largo de su vida también obtuvo la nacionalidad mexicana y algunas otras, tal vez. Se murió en Ciudad de México en el año 2012, hace poco. A lo largo de su carrera como escritor se ganó varios premios importantísimos de literatura, como el premio Cervantes, el premio Rómulo Gallegos, el premio Príncipe Asturias y entre otros. Entre sus obras más importantes está Terra Nostra, que algunos dicen que es la gran novela mexicana. Está La muerte de Artemio Cruz. Está también Cambio de piel, que me la leí. Una gran novela, un poco oscura, un poco difícil su lectura, pero bueno, increíble. También está La región más transparente, Aurora, entre muchas otras más. Carlos Fuentes es conocido como un autor del boom latinoamericano. Estos escritores geniales que vivieron nuestros países entre los años 50, 60, 60, quizás 70 del siglo XX. Vamos a hablar un poco de la muerte de Artemio Cruz. Nos habla de ese personaje, Artemio Cruz, que está en el lecho de su muerte. Entonces, hay una cantidad de reacciones que se dan en ese momento, personas que entran. Hay una evidencia de todos los padecimientos que siente Artemio a la hora de morir. Entonces, básicamente hay una división de Artemio Cruz como narrador, tres yos. Está el yo, el primero persona, que es el que narra estos padecimientos que se sienten a flor de piel a la hora de morir. Todos sus síntomas corporales, sus síntomas psicológicos. También narra el entrar y salir de muchas personas, desde su lecho de muerte, médicos, familiares. Está un cura también que viene a hacerle la última unción, entregarlo a la divina providencia. Está también el tú, que es narrado en segunda persona. Es una forma bastante inusual de narrar, utilizar la segunda persona. Entonces, esta persona es una especie de desdoblamiento que hace para, a veces también, de alguna forma, hacer evidencia de padecimientos. Que siente Artemio a la hora de morir. También es una voz que anuncia el futuro. Y que también anuncia el futuro desde el pasado mismo. Porque siendo el mismo Artemio Cruz, él sabe las decisiones que tuvo que haber tomado para alcanzar ese progreso, ese éxito. Entonces, es una voz, una forma positiva, que le anuncia un futuro. Que le dice que no se arrepienta, que lo llama a seguir siendo el mismo Artemio Cruz, que tomó las riendas de su vida y se encargó de llegar lejos. Económicamente, es un tipo con demasiadas empresas que vino desde abajo. Todo un empresario, un as para los negocios. Y está la voz, él, que es en tercera persona, que nos habla de 12 eventos importantísimos en la vida de Artemio Cruz, que ya son escritos en el pasado y con tercera persona. Entonces, todos estos tres narradores empiezan separadamente la narración. En cuanto al tú, que es el que se despersonaliza un poco de Artemio, y el que lo ve, y el que lo anuncia el futuro. Y le hace pues esa invitación a que siga siendo el mismo Artemio Cruz cojonudo, el mismo Artemio Cruz que no se arrepintió de nada, y el que le dijo que sí a su vida. Yo diría que ese es a veces como el más enredado, el que más dificultades nos puede traer. Porque se mete con una forma de expresión un poco explosiva. Sus párrafos incluyen una cantidad de términos y de palabras que pueden estar escritos utilizando recursos mitológicos de los aztecas, recursos un poco, no sé, universales, psicológicos. Entonces, ese es como el de los tres narradores el que quizás más dificultades tiene. Al final, cuando Artemio se muere, no creo que sea un spoiler el hecho de que les diga que se muera, ¿no? Porque el mismo título de la novela dice que es la muerte de Artemio Cruz. Entonces, sí, señores, en efecto, Artemio se muere. Al final, en su muerte, ya estos tres narradores se unen. Y hay algo curioso y es que al final también, como que Carlos Fuentes nos da un poco ese panorama y esa escena de cómo nació Artemio. Entonces, hay una especie de simbología aquí, creo yo, que utiliza Carlos Fuentes para darnos a entender su concepto de la muerte, ¿no? Con la muerte también es vida. Para, de alguna forma, seguir nuestra vida por ciertos senderos hay que matar algunos también aspectos de nuestra vida que quizás nos impiden seguir por esos senderos. Entonces, como que la muerte y la vida están siempre de la mano. Interesantísimo. Entonces, es un texto conceptual, un texto por allá, pues, en los años 60, 50, en el auge del boom latinoamericano. Era muy común ver a escritores como Julio Cortázar, el mismo Carlos Fuentes, entre otros, que andaban en búsqueda de una expresión diferente, de replantearse la palabra, de quebrar un poco con la forma de hacer literatura tradicional que se venía haciendo, ¿no? Donde el tiempo es lineal, donde la forma de utilizar la prosa es clara. Entonces, estos escritores querían diferenciarse de sus herencias literarias, por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí tenemos un resultado de eso. Carlos Fuentes es un escritor conceptual. No sé si en todas sus novelas utiliza esta misma dinámica, pero en esta sí. En cambio de piel, que también la leí, también sí que la utiliza. Yo diría que cambio de piel es un poco más oscura que esta, un poco más lejana del escritor promedio, con una especie de concepción también, ¿no?, tradicional, de seguir leyendo literatura, y quizás se impresiona, pues, y tiende a repeler un poco estas formas experimentales de escribir. A mí me pareció súper interesante esta forma de escribir. El mismo Carlos Fuentes dice por ahí en un video que vi en YouTube que es necesario que los escritores se replanteen la palabra. Es necesario presentar otra forma de escribir. Yo lo que creo es que es más que necesario porque todos sabemos que el ser humano tiene diferentes estados de conciencia, y para llegar a estos estados de conciencia, la misma palabra tradicional que se utilizaba en el pasado no nos sirve para ir a desentrañar cada estado de conciencia que nos plantea el ser humano. Entonces, necesariamente hay que fracturar la palabra para que dé razones de cada estado de conciencia, ¿no? Para que vaya, trate de ir a cada estado de conciencia y regrese con una razón. ¿Cómo le fue por allá con la palabra? ¿Cómo? Igual son acercamientos, ¿no? Esto no es ciencia, muchachos. Esto es arte, esto es literatura. Entonces, de alguna forma, es absolutamente válido todas estas experimentaciones que hay, siempre y cuando sean en provecho de una historia, de un argumento, siempre y cuando no se pierda mucho experimentando la historia, el objetivo, la literatura en sí misma y el hecho literario ya se pierda, ¿no? Entonces, todo tiene que ir como en conjunción. Hay muchos youtubers por ahí que expresaron su inconformismo con esta obra, sobre todo algunos adolescentes, que no entienden cómo diablos Carlos Fuentes les complicó la vida con este texto así, cuando le pedían quizás una forma de expresión más sencilla. ¿Por qué enredarse la cabeza así? Básicamente le pedían a Carlos Fuentes, pero, pues, carajo, Carlos Fuentes era consciente que sí, que esto no era tanto un capricho, sino que había que irse, pues, a algunas dimensiones de la conciencia humana para traer razón de ellas desde el arte y, bueno, también, claro, por supuesto, esta especie de tendencia de los escritores de la época de diferenciarse del pasado, de impactar con una forma de escribir diferente, con una prosa diferente, diferenciarse de ellos, y también adquirir una especie de identidad literaria. Entonces, es también una especie de posición personal que tiene cada artista y, nada, entonces, me parece, pues, genial esta conceptualidad. Conceptualidad que vemos en obras como Rayuela, que es súper conceptual, el mismo Borges, que en medio, pues, de su herencia tradicional también, en cuanto a temáticas hay manejos, hay también bastante conceptuales, entonces.